Le den por culo a Mesa más de uno Enhorabuena, enhorabuena, una organización excelente Y muchas gracias Venga, vosotros y que aquí estamos para si hay próximos años Sí, tiene que haber, hay que celebrar las bodas de plata Bueno, eso es lo que me tienes, la bodas de plata, si no quizá hoy cortaba Quizá cortaba Hay que celebrar las bodas de plata, enhorabuena, ¿eh? Me has tirado las ruedas A ver, me has tirado las ruedas A ver, me has tirado las ruedas A ver Marín, Marín Café de Colombia La general de la montaña, su mayor de 6 espor La historia para Enrique Salgueiro, el equipo Extremadura Esclub La general de las metas volantes, mayor Armstead César Citerio La general de la regularidad de Caja Badajoz José Antonio de Segovia Espines especiales De Ciclos Guillén César Citerio Y primer corredor extremeño de la clasificación general De la Junta de Extremadura Israel Pérez, el equipo Extremadura Esclub Por lo tanto Corredores Apodium Nico Ejub Apodium José Antonio de Segovia Luz Felipe La Verde Y Bruno Castalleira Apodium Equipos Extremadura, Marte Inos y Café de Colombia César Citerio Apodium Israel Pérez Apodium Y Enrique Salgueiro Apodium Corredores rápidamente Apodium Que pasa Y ya vamos ya a los corredores, no más rápidamente, a Paulin, Monti Antonio de Segonda y a Escalípera Verde y a la Castañeda, a Paulin Equipo, se toma un SQ. ¡Acurrar ahora! ¡Ahora nos toca recogerlo todo! A ver, muchas gracias. Vamos a grabar ya y cerramos. Cajarruda, atachado. Ahora, ahora se dan atachando. ¡Gracias! ¡Va a salir este campeón! ¡Enhorabuena! ¿Qué tal? Al final lo conseguiste, pero muy bien, ¿verdad? Ha gustado, pero bueno, hemos conseguido. ¡Enhorabuena! 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 ¡Muchas gracias! ¡Enrique Salgueiro! ...concejada en la encargada de Iconel S Mayor a la mejor escalador de esta vuelta ciclista, Extremadura es un corredor del equipo Extremadura Spius gana en casa vendedor de la montaña ¡Enrique Salgueiro! ...deja debajo el Mérida ...deja debajo el Mérida ...deja debajo el Mérida ¡Muchas gracias! ...deja debajo el Mama ¡Brasos en el alto! El más regulado del pared ciclista a Extremadura es José Antonio de Segovia del equipo Super J� ...como mi 217 ...como mi 217 ...como mi 217 ¡Gracias! Primero, colóbalo extremeño, Israel Pérez, del equipo Extremadura-Espera. A Extremadura, José Antonio de Segovia, del equipo Superfroid. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tenemos el tercero de la granza artista Extremadura, José Antonio de Segovia, del equipo Superfroid. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Vamos por la clasificación final de tres equipos. Vamos por el tercer equipo clasificado en el ángel. Aquí tenemos a Benito Colosiano, el equipo Café de Colombia, que se lleva en ese tercer premio en la que la situación en general por equipos. ¡Gracias! 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 de vista en Extremadura y en la Luna a todos losadores, a todo el público gracias por acompañarnos